Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 27, ya prácticamente estamos completando otra decena de creadores y creadoras. Pero primero tenemos que atender esta y en esta ocasión nos toca practicar con Israel Regalado. Israel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, Rafa. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a Dios que se da el momento y la oportunidad porque me habías hecho la invitación desde hace tiempo. Pero un poquito ocupado igual con el trabajo, gracias a Dios, incluyendo lo de la pintura. Y pues bueno, muy contento, Rafa. Gracias. Perfecto. No hay nada que disculparse. De hecho, lo que nos encanta a nosotros es que siempre los artistas nos digan no tengo tiempo ahorita, lo podemos hacer después. Porque eso es lo que nos gusta. O sea, malo fuera que nunca estuvieran ocupados. Eso es lo bueno, ¿no? Lo interesante, que siempre estén ocupados, trabajando y creando. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, al menos, felices y contentos. Pero bueno, Israel, me gustaría preguntarte o que nos contaras más bien acerca de tus primeras experiencias sobre el arte en general. O sea, ¿cómo es que posiblemente desde la infancia o la adolescencia, no sé en qué momento, tú encuentras una cierta conexión con el arte y posteriormente cómo llegas a las artes visuales? No, mira, lo que sucede con mi trayectoria artística es que yo creo que, bueno, no sé si tengo algo por ahí de niño, pero que yo recuerde ya con mucha conciencia fue después de la preparatoria cuando ya tenía que decidir por una carrera universitaria, ¿no? Entonces, este, mi primer acercamiento a las artes fue por videos de YouTube y el sentimiento de querer llegar a ser como esos pintores que encontraba yo en la red, ¿no? Entonces, este, me ponía yo a buscar pintores, este, retratistas, este, me gustaba mucho el graffiti y tenía yo algunas latas por ahí, entonces, este, me ponía a ver videos de grafiteros y así, pero nada formal. Entonces, este, tenía que encontrar una licenciatura y me entero de que hay una, este, carrera de pintores. O sea, yo no tenía el conocimiento mínimo de qué es lo que se hacía ahí, qué es lo que lograban ellos. O sea, estaba muy lejos de saber que era una licenciatura en artes visuales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de presentar un examen en Bellas Artes de Oaxaca, en el cual estuve, digamos, como en un propiedóptico nada más. Y en los exámenes generales, pues, salgo rechazado. De ahí, este, pues, ya como que me desanimo bastante. Regreso a mi ciudad de origen, que es Juchitán, en el mismo estado de Oaxaca. Y ya bien desanimado, decido que no voy a intentar nada más en ese ciclo, así que pierdo todo un ciclo escolar. En el siguiente ciclo escolar, un amigo me dice que hay una licenciatura, una universidad con la licenciatura en artes en Tuxla. Entonces, ya me voy para Tuxla sin conocer a nadie, sin tener familia, solo con un amigo, ¿no? Y ya al llegar, pues, me entero de la universidad, la visito, la conozco. Y me quedo en un taller, el taller libre del maestro Benny. Eso fue en el 2015, me parece, un poquito antes, tal vez, a finales del 14. Pero no podía entrar a la licenciatura porque ya habían pasado las admisiones y ya estaban en un propedéutico avanzado, creo. Ya estaban por cerrar el propedéutico que ellos dan. Entonces, decido quedarme ahí solo por el gusto de dibujar y estar en el taller libre del maestro Benny. Me quedo en ciclo. Y en el ciclo correspondiente a los exámenes de admisión, pues, aplico. Pero tuve la mala suerte, igual, de ser rechazado por la Unicatch. Entonces, yo creo que la historia de mi vida artística, en parte, me gusta platicarla por ello. Porque siempre he sido como que el rechazado de las academias, por así decirlo. Pero me enorgullece, por un lado, porque puedo contar que, a pesar de todos esos rechazos, nunca me fui. O sea, al contrario, seguí buscando las oportunidades. Y gracias a Dios, en el tercer ciclo vuelvo a aplicar. Pero ya conocía yo a los maestros. Ya yo daba unas clases en el taller del maestro Benny para poder generar un poquito de ingreso. Eso, de hecho, nadie lo sabe. Eso estaba un poquito mal porque la clase del maestro Benny, pues, era gratuito, ¿no? Y yo, por querer ganar una lanita ahí para la renta o lo que sea, pues, decido abrir unas clases de dibujo y así. Y atendía yo como tres, cuatro alumnos de secundaria, recuerdo, y uno de primaria y así. Pero ya me generaban algo de lana para poder mantenerme en Tutsla. Y ya, bueno, en el tercer ciclo aplico y ya como si nada, pues, ya me conocían, ya pasé todo, todo muy bien. Y, de hecho, en el 2015, antes de ingresar como estudiante, yo estaba exponiendo en la rectoría con alumnos del quinto semestre, recuerdo, con un amigo que se llama Jesús Amaya, fue el que me invitó y me empezó a meter en esas ondas de ya alumnos avanzados, ¿no? Y, pues, bueno, esa es mi cortita historia para como que ingresar a la universidad o el sentimiento que yo tengo para compartir sobre mi inmersión en el mundo de las artes. Antes yo no recuerdo absolutamente nada, si en el preescolar pintaba o lo que sea, en la primaria igual. O sea, creo que fui un alumno muy común, pero después de la preparatoria fue que empiezan a suceder estas cosas conmigo y con las artes visuales. Ok, y eso está muy bien. Se escucha muy interesante todo lo que cuentas, Israel, porque en realidad, al menos lo que yo recupero de ahí es que hay un llamado que a pesar de todos los obstáculos que se presentaron, pues, nunca dejaste de escucharlo ni de atenderlo, ¿no? Ni de dirigirte hacia él, ¿no? A pesar de todo eso, brincaste todas las vallas, todas las bardas que se te pusieron y creo que lo estás logrando, ¿no? Porque creo que nunca hay un proceso común que termine en cuanto al llamado de cualquier cosa, ¿no? De cualquier profesión, de cualquier vocación. Creo que nunca se llega como tal a la meta. Creo que es un camino constante e infinito. Pero ahora me gustaría conocer, por ejemplo, como ya lo mencionas, pues, ya estás afuera de la carrera, más afuera que cualquier otra persona. ¿Cómo es que ha cambiado tu perspectiva de estudiante desde ese momento en el que dices, bueno, pues, me rechazan, me siguen rechazando, entro, ahora tengo más experiencias en otras cosas? ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva del arte como estudiante a profesional? Cuéntanos. No, mira, antes de comentarte un poquito más, yo todavía no me he titulado, o sea, egresé. Bueno, tenía yo que egresar con los de mi generación hace dos años, creo, un poquito más, tal vez. Pero no pude porque tuve unos asuntos ahí personales que, bueno, uno de mis hermanos falleció y tuve que atenderlo todo un año en el hospital. Y, bueno, abandoné las artes y la licenciatura. De hecho, yo me encontraba de intercambio escolar en la UNAM y tuve que rechazar igual la oportunidad, regresarme, darme de baja. Y, bueno, fuera de eso, pasó lo de mi hermano, me recupero un poquito más, vuelvo a empezar todos mis canales en cuanto a la licenciatura y las artes también, porque yo ya exponía afuera en galerías y todo quedó en el olvido, como que desaparecí tantito, ¿no? Eso fue un poquito más de un año y ahora que vuelvo tampoco he terminado la licenciatura. Estoy ahorita en proceso de titulación. Estoy aplicando, ojalá, y ya se dé el momento y la oportunidad, ojalá este año sea el bueno. Pero, o sea, todavía sigo ahí como que luchando con la corazonada ahí de que, o más bien la inquietud de querer ser un licenciado profesional así solo por un gesto o un gusto muy familiar, ¿no? Fuera de eso, me va bien, gracias a Dios, como pintor, como autor. O sea, desde, yo creo que tercer semestre, como alumno, yo ya pegaba con exposiciones en San Cristóbal, en Oaxaca, en Morelia. Ahorita estoy trabajando en Estados Unidos, gracias a Dios, en Monterrey. Sigo con el estado de Oaxaca, que pega muy chido. Y, pues, bueno, disfruto mucho de mi carrera, Rafa. En realidad, este, me gusta mucho hacer lo que hago y esa insistencia yo creo que nunca se me va a ir porque, lejos de añorar la licenciatura también, creo que mi búsqueda es más personal con las artes. O sea, sí está chido estudiar la licenciatura, pero yo siento que debes de tener un, como que un amor propio y un amor hacia las artes mismas y un respeto bastante, este, apegado a ello, ¿no? En cuanto a lo que tú amas y a lo que debes de amar del arte y hacia dónde quieres dirigirlo. Porque son dos cosas que tienen que ir de la mano, por experiencia te lo comparto porque llega un momento en el que uno como creador o como pintor o como artista, si lo queremos decir así, puede llegar, este, como que a frustrarse o a preguntarse qué hacer, qué más hacer, estoy haciendo esto, está bien, por qué no funciona, por qué no pega, este, quién, quién, quién me va a comprar esto o por qué lo hago, ¿no? Son un montón de preguntas, este, que luego, este, pues obstaculizan el crecimiento de uno como artista, ¿no? Porque yo siento que ser artista es, este, volver a formarse como humano, yo creo, porque tenemos, este, diversos niveles de educación, desde preescolar, primaria, secundaria, hasta preparatoria. Y en la uni, si vas a estudiar o no la licenciatura en artes visuales, si quieres ser artista, este, autodidacta, yo creo que tienes que volver a construirte como humano, este, porque lo que uno crea, este, está cargado de responsabilidad. O sea, uno debe considerar y valorar bastante eso, ¿no? Pero lo disfruto mucho porque trato de hacer cosas ahorita que me ayuden a apaciguar todo lo que es, lo que ha sucedido en mi vida y como que dándole un respiro a, a, a mi ser como pintor también. Es como, como un colchón que yo tengo, ¿no? En donde siempre me voy a sentir bien, me voy a descansar, para mí es trabajar, ¿no? Ponerme a pintar, reanudar un lienzo o experimentar cosas nuevas. Mi trabajo siempre está brincando de algo nuevo a otra, este, actividad completamente nueva. De repente a mí me ves pintando, de repente a mí me ves haciendo grabados, me gusta tocar la guitarra, este. Ahorita tengo una nena de casi cinco meses y la estoy disfrutando bastante, le estoy tomando muchas fotos y, bueno, yo siento que por ahí también me va construyendo como artista. Entonces, este, son muchos factores, pero todos, este, yo recomiendo que sean con mucho amor. O sea, todo lo que se haga, si se quiere pintar, este, cosas muy atroces o muy feas, este, porque igual, este, hay un, hay un canon, ¿no? De belleza y fealdad. Si se quieren hacer cualquier tipo de, este, actividades que sea con mucho amor, ¿no? Eso es, es, es muy interesante lo, lo que comentas. Y tienes toda la razón, comparto tu, tu visión de, de todo esto. Y me encanta todo lo que dices, ¿no? Principalmente por la idea de que estudiar el arte o, en este caso, las artes visuales es volver a, a reformarse, ¿no? O a constituirse como, como un ser humano. Eso me interesa y me parece muy, 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 muy genial lo que mencionas. Pero ahora, eh, coméntanos, eh, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque he visto que, vaya, si bien todas las obras que, 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 que tienes en tus redes sociales que he podido ver, eh, algunas podrán ser ejercicios o prácticas de, 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 de algo que estás analizando o trabajando. Eh, 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 siempre trabajas mucho entre lo figurativo y lo abstracto, ¿no? O, o, o entre esas dos cosas andas, este, trabajando, ¿no? Pero, eh, cuéntanos cómo es tu proceso creativo como para poder decir, bueno, esto va a ser figurativo, esto va a ser abstracto o esto puede ser una mezcla. Más bien lo dirijo hacia lo que tengo como demanda. Ahorita me está funcionando bastante trabajar con galerías, este, por ejemplo, la, la, la galería de Estados Unidos, este, me está moviendo mucha abstracción y, y trato de que tenga una línea especial. O sea, de repente en este año me tocó dividirme en dos porque con la galería de Monterrey, por ejemplo, estoy trabajando piezas, este, ultrafigurativas. O sea, mimesis total y entonces, este, sucede que tengo que dividirme en tiempos y espacio como ser dos a la vez, pero tratar de como que dejar la huella ahí que sea un poquito similar o un poquito, este, que no se vaya lejos de lo que hago siempre. Pues, entonces, este, mi proceso trata de, de bueno, como todo pintor, ¿no? Todavía hago mis lienzos, todavía, este, busco las ideas, este, las empiezo a, a componer. Y, y bueno, creo que lo que me está funcionando mucho ahorita es que, que los temas que estoy tratando, por ejemplo, en, en una serie que yo tengo de, sobre flores, estoy tratando la vida, la muerte y las estoy llevando sobre, este, la naturaleza, ¿no? No estoy hablando mucho sobre el cielo y, por otra parte, también tengo una serie que es de, de personajes lastimados. En su mayoría son femeninos y, y bueno, trato de hablar un poquito sobre la violencia, este, actual. Y, y en lo último que he presentado sobre eso, trato de que mis piezas también sean un poco violentadas. Están con unos golpes de óleo, están con un, 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 no sé, un fragmento quemado, un fragmento, este, ahumado, lastimado. Trato de que, de que, de que cada partícula de la obra exprese, ¿no? O sea, se exprese sucia, se exprese como tal, este, lastimada, pues. Y, por otro lado, mi serie en cuanto a la muerte y el cielo, trato de que sea un poquito más, este, hacia algo más cálido, hacia algo más, este, no sé, como, como más suave, ¿no? Y ahí, este, me toca a mí dividir mi proceso, este, en dos, pero lo disfruto mucho. O sea, desde cero yo estoy disfrutando el hacer los bastidores, el entelar las piezas. Y ya cuando me toca, este, ejecutar las imágenes o componerlas, ya las voy seccionando, ¿no? Esto es de esto y esto es de otro. Por ejemplo, la serie de, de las flores, las estoy trabajando mucho en formatos circulares y en papeles de algodón tejido. Y ya, este, me toca hacer un poquito más, este, como un artesano. Y en cuanto a los otros lienzos, pues, son total academia. Es lienzo, imprimatura, óleo, o sea, barniz, solventes, todo muy académico. Y, pues, ese, ese, Rafa, ese es mi proceso ahorita en cuanto a mi producción. Guau, eso está, eso está muy tremendo porque nos diste una descripción muy completa. En realidad, me encantó cómo, 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 este, vas desentrañando, desentramando todo esto y todas las cositas que haces, ¿no? Este, hay una, hay una dualidad nuevamente, creo, entre, entre lo que tú dices, ¿no? No, realmente necesitas vender tu obra, ¿no? Y eso no quita que tú tengas que estar, este, poniendo parte de, de tu pensamiento, de tu sentimiento, de tu personalidad en ella. Este, y eso es lo que al final de cuentas también le da, en cierta forma, valor a, a tu obra, ¿no? Que al final de cuentas se convierte en un precio, ¿no? Este, como tal. Pero bueno, este, todo el trabajo que haces al final de cuentas es, es lo que, lo que, lo que en el arte se termina valorando, ¿no? Todo tu proceso creativo de cómo ideas todas las obras, cómo las realizas, todas las cuestiones de los bastidores que tú comentabas y todos los procesos pequeños que tienes ahí. Pero bueno, este, Israel, vamos a pasar a las preguntas finales, que son, este, puntos o cositas que nadie pidió preguntar, pero aún así las hacemos. ¿Cuál es tu color favorito? Uy, mi color favorito yo creo que ahorita es el azul cielo. Estoy trabajando bastante con el azul cielo. Y a lo mejor no sea mi favorito en toda la vida, pero ahorita, en el momento, creo que está siendo muy agradable trabajar con bastante azul. Perfectísimo. ¿Tu animal favorito? Mi animal favorito, a ver, yo creo que son los insectos. O sea, de repente ahorita, a lo mejor por mi serio, o sea, a lo mejor es porque ahorita me estoy empapando de mucha información en cuanto a las flores y así. Pero bueno, me están atreviendo mucho las abejas, por ejemplo, yo creo que es hacia ahí, hacia los insectos, este, no sé, los polinizadores, por ejemplo, este, el colibrí y todo eso. Aunque no he pintado nada sobre ello, pero me están llamando mucho la atención. Genial. ¿Tu música favorita o género musical de preferencia? Me gusta de todo, ahí si nunca le he elegido, este, una, a veces siempre comienzo a pintar con solo música, este, instrumental, ya es un poquito de, o sea, clásico, clásico, siempre va a ser Beethoven, Mozart, pero también me gusta poner Caifanes o lo que sea, este, lo que me nazca ahí o me meto al teléfono y sale. Y me hace sentir bien y ahí queda sonando, ¿no? Genial. Ahora, este, esta pregunta siempre, es, es nueva, la estamos estrenando de alguna u otra manera. Tu primera obra, ¿te acuerdas de ella? ¿Cómo es? Sí, me acuerdo de ella, este, te la comparto si quieres porque la tengo todavía en casa. Y déjame platicarte de algo muy chistoso que pasó con esa pieza, está enmarcada y fue la primera pieza que le invertí, pero le invertí muy mal por desconocer la materia. O sea, yo antes de comenzar a pintar, este, pregunté qué materiales se necesitaban y bueno, me dijeron hay óleo y fue mi primer material de acercamiento, ¿no? O sea, muchos pintores inician con acrílico, que es lo más barato, lo más viable y bueno, a mí me dijeron existe el óleo y bueno, fui a la papelería, había óleo, compré, me acuerdo, como unos tres o máximo cuatro tubitos de óleo que me costaban 20 pesos. Me los compré, o sea, era una, la nota para mí era toda, toda mi fortuna, ¿no? Cuatro tubos de óleo pequeños y me fui, me dijeron que se pintaba con manta y que hiciera un bastidor y bueno, fui con el carpintero cercano, me hizo mi bastidor muy mal, pero yo no sabía que existía una imprimatura, entonces yo le puse acrílico blanco, lo fondé y empecé a pintar, este, me acuerdo que era como muy cercano a Salvador Dalí, pero era como un árbol y con una mujer, este, del Istmo, me acuerdo, este, con ramas y unas ollas y un paisaje desértico y un cielo. Te voy a mandar la imagen, pero lo chistoso fue que como yo desconocía los materiales, pinté con el óleo así en pasta, ¿no? Y ya después me entero por internet que se ocupa un aceite para que el óleo, este, se diluya mejor, para que, no sé, aglutine mejor y, bueno, pues yo voy a la cocina y tomo el aceite patrona ese que había ahí, este, en la cocina de mi mamá y lo chistoso fue que no, no jalaba, pero en fin, terminé la pieza con ese aceite y lo que sucede hoy en día es que tiene muchos puntitos negros y me he dado cuenta que se le paran mucho las moscas, ¿no? Entonces eso, tal vez es, no sé, popó de mosca o veces de moscas o lo que sea que dejan las moscas ahí, pero está plagado de esos puntitos negros, ¿no? Y eso me gusta mucho contarlo porque, vaya, es una experiencia muy chistosa, ¿no? Que uno como, no sé, como cualquier personaje, este, a la edad de 12, 15 años, pues quiere aprender y busca lo que, lo que haya, ¿no? Este, a la mano, pero ya después, pues me da risa porque ahorita ya me compro bolos profesionales, este, barnices, este, súper chidos, pero ahí sigue la pieza, ya tiene, este, algo de años, más de siete años, yo creo, o seis, pero ahí sigue, este, en la casa. Está en uno de los muros de la casa, de hecho. Tremenda la historia, ¿eh? Wow, está súper tremenda porque fue toda una, este, una, una obra que te genera, que te generó demasiada experiencia, ¿no? De, de, desde ese momento en adelante, ¿no? Para saber cómo no hacer una obra. Sí, 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 cómo no hacer una pieza, ¿no? Este, es eso. Y ya, este, pues lo comparto para que quien quiera pintar, pues no vaya, este, hacia las mismas, ¿no? Que ya mejor pregunte o que se acerque a un taller porque ahí se conoce todo realmente. O sea, yo no tenía a dónde ir, no tenía a dónde leer, solo el internet, se pinta con óleo, aceite y listo. Y así lo hice, pero, pues ahí está el, el error, ¿no? Aunque la pieza está intacta, está muy conservada, tiene un marco, este, y bueno, está viva todavía ahí en la casa, ¿no? Guau, tremendo, tremenda la historia. Este, ahora, Isra, antes de despedirnos, nos gustaría que nos compartas tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, este, en Facebook estoy como Israel Regalado. Subo muy poquitas cosas, normalmente comparto más historias. Este, creo que comparto más momentos de mi producción y mi vida como artista en Instagram. Y estoy como pintor Israel Regalado, así todo junto, pintor Israel Regalado. Ok, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que, que, que nos escuchan y que llegan hasta este momento. Sigamos a Israel Regalado en sus, en sus redes sociales para, este, conocer más allá de, 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 de estas palabras que nos comparte sus obras, ¿no? Y al final, este podcast es, es, es lo contrario, ¿no? Conocer a Israel a través de sus palabras, más allá de sus obras. Muchísimas gracias, Israel. ¿Alguna cosa? A ti, Rafa, mucho. Saludos a todos, bendiciones. Perfectísimo. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.